Éxito, éxito, y que no quede duda Luchito, esto es motivación viejo, así, así, rico Probablemente ya te miras olvidando y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Y así sigue, motivación compadre Así, 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 rico Probablemente ya te miras olvidando y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente Buena que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Tún vale esa guitarra, joaquí compadre Así, así, rico Tomo viva, fío compadre Sabor ¡Gracias! 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 Gracias.